Bueno, apróndense porque hoy es día de terapia y Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera, vino con toda la fuerza a proponernos ejercitarnos. Ejercitarnos en una confusión muy frecuente, al menos en mi caso, que es discernir entre lo importante y lo accesorio de la vida. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, de repente capaz que me metí en problemas porque tanta cobertura en la época electoral sobre tantos detalles que uno ve, yo qué sé, en el circuito tal, el pestillo de la puerta estaba roto o la delegada de mesa vino despeinada y de repente uno lo que está esperando escuchar es algo, yo qué sé, quién ganó, quién perdió, qué partido tiene más votos, etc. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un pequeño test y de repente someterlo a ustedes que son comunicadores. Yo estaba esperando que estuviera Humberto para que leyera por ahí el test con la voz así grave de él, pero lo voy a leer yo tratando de estar a la altura. El texto es este. Ayer el hombre llegó a la luna, el viaje duró cuatro días, 14 horas, 22 minutos, 10 segundos. La esposa del primer hombre a la luna se llama Marta. Su especialidad son las milanesas. La rueda izquierda del módulo estaba pinchada. Fue responsabilizado el mecánico Phil Pérez. La gremial de la NASA paralizó las actividades para respaldarlo. Marta se ha puesto a ser milanesas nuevamente. Mañana regresa la misión a la Tierra. La rueda pinchada del módulo fue cambiada por el marido de Marta, que no ve la hora de comerse una de sus exquisitas milanesas. Las medidas gremiales fueron desactivadas una vez que la NASA reivindicó a Phil Pérez. Ampliaremos. Esto es un cable que nos llegó de la NASA. Entonces ahora, un poco pícaramente, yo pregunto, esto por ahí es una cosa que hacemos a veces en el consultorio, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esto que leí? ¿Qué es lo menos importante? ¿Y qué podríamos decir que sobra? ¿Qué les parece? Para mí saber si las milanesas... Ojo, ¿eh? Para mí saber si las milanesas eran fritas o al horno. Fundamental. Para mí reducir el rol de la mujer a ser milanesas. Ya veo cómo estamos enfocando la noticia. Esto, que no sea una crítica. Bueno, lo importante es que llegó a la luna el día de ayer, claramente. Me quedo un poco más tranquilo. Lo otro pone el contexto. Pero no está bien, lo otro. Lo que pasa es que acá... A mí me gusta. No. A mí me gusta. Acá estás confundiendo. A ver, el debate. Me gusta saber. El debate. Está bien. Bien, el hombre llegó a la luna premisa fundamental o tópico principal. Ahora, ¿con quién iba? ¿Qué llevaba puesto? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cuánto le costó? Porque la red estaba fechada. ¿Pagó peaje o viajé directo? Fue la evidencia del técnico Phil Pérez. Inflaron todas las cubiertas igual del módulo. Claro. Nos podríamos perder en los detalles. ¿Vieron que bromeando, bromeando? Sí, claro. Hasta se nos puede dibujar la noticia. Que lo accesorio, a veces, si haces foco mucho en lo accesorio, desenfocás. Exacto. Exacto. Bueno, es un poco... A ver, en el consultorio trabajamos bastante con estas cosas porque los mensajes entre las familias, en las parejas, con los padres y los hijos, los mensajes educativos. Buena parte de los motivos de consulta es cómo nuestros mensajes no llegan. Si yo le digo, yo que sé a los chiquilines, dos, tres cosas, ¿por qué no me escuchan? Y porque de repente, entre esas dos o tres cosas que yo quiero transmitir, mandé un montón de cosas más que hacen que el mensaje central se invisibilice o se pierda. Si, por ejemplo, estamos hablando 20 minutos de las milanesas y de repente, ah, che, el hombre llegó a la luna. Podemos estar olvidando que el hombre llegó a la luna. Y eso es un fuerte motivo, que lo vemos muy seguido, de problemas en la comunicación. Y estamos en una época donde abunda el accesorio, además, me parece. Claro, claro. Exactamente. Tenemos muchísimas maneras de incluir lo accesorio. Es más, en muchos, yo hablo con comunicadores, yo mismo comunico, podemos llegar a pedernos en los accesorios porque es la nota de color, porque es simpático, porque es agradable, porque le da un contexto, porque le da un costado humano a la información. Pero a veces, quizás, lo importante va quedando sistemáticamente de lado y no llegamos nunca de tanta cosa accesoria que le metemos. Sí. Pero, a ver, yo no tengo un canal de televisión ni una radio. Yo trabajo en el consultorio y los desvelos míos es que, por ejemplo, si papá y mamá le dicen una cosa a un hijo y creen que están educando o creen que están comunicando, lo importante, que lo importante no quede sepultado por lo anecdótico. Claro, voy a agregar algo más. Nosotros este ejercicio lo hacemos casi a diario. Yo, por lo menos, cuando voy a editar, que a veces tenés mucha cosa en la cabeza, si está, ¿cuál es la...? ¿No? ¿Qué es lo novedoso? La noticia, está. Y después agregás color con otras cosas. En la vida, a veces, lo accesorio tiene un peso emocional tan fuerte que realmente no te deja ver claramente lo importante. Y ahí es que hay que tener cierta capacidad para discernir o, bueno... Y vos sabés que, Lorena, los más chicos son súper conscientes de eso. Cuando vienen a hablar en el consultorio, papá, mamá, se pasan hablando de, yo qué sé, cómo se viste la tía. Pero nunca terminamos de hablar de, yo qué sé, que mi vocación no es lo que estoy estudiando o que me siento mal con mi sexualidad o que me hacen bullying. Y son cosas centrales. Pero los temas accesorios funcionan también como lo que los psicólogos llamamos mecanismos de defensa. No nos metemos en problemas, no abordamos lo que duele, lo que molesta, lo que de repente nos da un poquito de pudor. Preferimos entretenerlos con las milanesas de Marta, ¿no? Entonces nunca llegamos a que el hombre llegó a la luna. Y los chiquilines que no esperan, no tienen tiempo y están mucho más centrados en los temas centrales muchas veces que los adultos, los denuncian. Che, este tema, ¿por qué nunca aparece? Yo quiero hablar de esto. Incluso el propio discurso adulto, lleno de chirimbolos que no son centrales, los corre a los chiquilines de plantear los problemas que legítimamente les quieren plantear a sus adultos. Hay muchos ruidos en la comunicación en estos tiempos. Ni que hablar el uso de las pantallas, es importantísimo ver el meme que me mandaron o qué comentaron en el grupo. Ruido, 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 chirimbolo, 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 anécdota, anécdota, anécdota. Y cuando llega el momento de la buena forma, el buen contenido, el nos enfocamos en lo que en verdad nos está pasando. Había una anécdota de Fritz Peirce, el fundador de la corriente gestáltica, que un día le preguntaron a Fritz y Fritz era muy irónico y muy políticamente incorrecto. Para contestar prácticamente todo, le decía a Fritz, vos creés en el discurso, vos le das importancia al discurso. Y Fritz decía, sí, hay tres tipos de discurso. Un discurso sobre temas superficiales intrascendentes que le llamamos chicken shit, o sea, caca de galli. Un discurso sobre temas importantes, la economía, la política, y a eso yo le llamo, decía Fritz, bullshit, caca de vaca. Y hay discursos sobre temas metafísicos, trascendentes, la vida, la muerte, el más allá. Y eso, Fritz, ¿cómo le llamás? Elephant shit, caca de elefante. Pero entonces, para vos todos los discursos son una porquería, no sirven para nada. Los discursos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que estamos diciendo. Y Fritz decía, ¿sabes lo que pasa? Generalmente el discurso está al servicio más de no mostrar lo que nos pasa, que de sí mostrarlo. Lo usamos más para tapar lo que sería nuestra verdad afectiva, nuestra verdad emocional, lo que de verdad queremos decir, lo que de verdad nos pasa. La dibujamos tanto, como el textito del hombre en la luna, que lo central terminamos no comunicándolo, o lo comunicamos de otra manera. Esto, un poco una provocación del fundador de la corriente gestáltica para decir que los discursos, muchas más veces, para él, yo creo que era un poco extremo la postura de él, muchas más veces están enfocados a no comunicar lo que de verdad nos está pasando. Que sí a mostrarlo, que sí a decirlo. Claro, mientras hablabas, yo pensaba, lo que decías temprano, es el uso de lo accesorio para dilatar, ocultar, no ver lo que realmente importa. Exactamente. Es un mecanismo de defensa. Sí, 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 claro, los psicólogos le llamamos así y era la idea tratar de mostrarlo como esto se nos cuela todo el tiempo, incluso con legítima, digamos, con validez, con legitimidad. Ah, bueno, está bien, la nota de color, bueno, pero se nos puede perder lo central entre tanta nota de color y entre tanta anécdota. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos haciendo eso, sin querer, capaz? Si estamos en el viru-viru o en el meollo. Si yo trabajara más frecuentemente en medios de comunicación, me fijaría mucho en lo que me fijo en el consultorio cuando los mensajes realmente funcionan. Que es en una respuesta emocional, una respuesta emotiva, en la reacción del otro. Cuando uno está comunicando algo que es sentido, que llega, el otro también nos comunica algo sentido y que nos llega a nosotros. Yo creo que el secreto está en el ida y vuelta. Quizás eso es una buena noticia, como los medios hoy en día manejan el ida y vuelta. Hay una ida y vuelta permanente. Que a veces, por ahí mucha bolilla no se le da. Pero yo creo que por ahí están las respuestas, ¿no? ¿Qué viene? Con lo que yo doy, con lo que yo transmito, ¿qué me devuelve? Si mi mensaje es muy intrascendente, seguramente van a devolver muchas cosas intrascendentes. Si mi mensaje es sentido, si está abordando algún tema que pega, que duele, del otro lado vamos a recibir, yo creo que respuestas bastante directas, bastante claras, bastante rápidas de que eso llegó y de que eso es importante. Yo creo que ahí están las respuestas. Por lo menos lo que vemos a nivel más micro, ¿no? En el consultorio. No, y digo, el uso de lo accesorio es moneda común, frecuente. ¿Estamos...? Lo estamos viendo. ¿Estamos, abunda el accesorio, abunda la milanesa de Marta? Lo estamos viendo. Yo creo que lo estamos viendo. Un poco la broma de hacer esto era que hay mucha nota con mucho color y con mucha anécdota, con mucha cosa, y que de repente desenfocamos temas bien importantes. Que también, como ocurre en el consultorio, como ocurre en una terapia de parejas, como ocurre una terapia familiar, lo que más difícil es decir, de repente, lo más necesario de decir. Estamos hablando de un mecanismo diseñado para trabajar en terapia, ¿no? O sea, hay cosas, che, mirá, es mejor que hablemos de esto, es importante que esto cure, que esto sea dicho. Pero justamente, si lo digo, si lo abro, si lo muestro, me da laburo, me hace sufrir. ¿No? Entonces, claro, es más difícil, por supuesto. Pero es lo que es necesario hacer. Lo escucho y estoy pensando en esos móviles interminables, Gomio, que ustedes y yo hemos hecho desde el peaje en temporada, diciendo cuánta cantidad de autos pasaron por hora y a quién le importa la cantidad de autos que pasaron por hora. ¿A poco podemos estar 24 horas de mensajes? Conmovedores, ¿eh? Conmovedores. Pero tenés un accidente, tenés un tremendo accidente a 20 kilómetros más adelante. La vida es una cosa y la televisión es otra. Hay muy buenos libretistas, muy buenos actores, artistas que pueden poner en la estación de servicio, por ejemplo. Yo la tiro, la tiro. Usted aplique esto en casa, después acá en el trabajo vemos. Claro, pero bueno, hay que adosarle esos chirimbolos también. Yo sé. Los chirimbolos no pueden faltar. Un arbolito sin chirimbolos. Todo en su justa medida. Por supuesto. Porque si no pasamos de trascendentalismo total, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Chirimbolos tiene que haber en su justa medida. En su justa medida. La justa medida del chirimbolos se podría llamar esta columna. Y a veces, a la justa, ay, me gustó, me gustó. Porque a veces uno aborda un tema más difícil desde algo lateral, ¿no? Como que usa, digamos, para no ir tan cortantemente a un tema, se va con chirimbolos, pero bueno, con cierta intencionalidad, ¿no? Las milanesas de Marta sí, pero una sola. La justificación del chirimbolo. Podemos hablar de las milanesas de Marta, que son menos porque subió la carne. Claro, ¿vio? Te estoy hablando con chirimbolo de un tema importante, serio, que toca el corazón y el estómago de mucho. Veo que he logrado conmoverlo. Claro, es tremendo. Bueno, ampliaremos. Seguiremos. Ampliaremos terminando diciendo esa crónica. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre. Igual para mí.